Buscaba mi alma La mujer cualida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que pierden quizás los que se aman Tienen un no seque de bendición Amar es empapar el pensamiento Con la fragancia del edén perdido Amar, amar es llevar herido Con un tardo celeste el corazón Es tocar los denteles de la gloria Es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar al firmamento Y es morir a tus pies de adoración Y es un nieve Lo esperaba la gloria Y es una gloria Quo un mal